¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de la mañana de cada día? Hoy 16 de octubre celebran un magno aniversario 30 años junto a nuestra gente Haciendo amanecer en todos los sentidos Informando y entreteniendo cada día Les saludamos cordialmente desde Noticias, video de 8.1 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay Feliz trigésimo aniversario, la mañana de cada día Que Dios por intercesión de San Francisco de Sales Les bendiga y les acompañe siempre La mañana de cada día 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 Gracias.